¿Cómo hacer las facturas electrónicas en tu restaurante y enviarlas a su NAT? Y también a tu contador. Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Mi nombre es Guillermo Arias de Sysplani e IRL y en este video te voy a explicar de manera práctica cómo hacer lo indicado. Bueno, en principio, permíteme recordarte que Syservi es nuestro software para administración y cobranza de restaurantes. Con él vas a poder gestionar tus servicios, tu caja y, por supuesto, realizar la facturación electrónica. Bueno, vamos a ver cómo se hace lo indicado. Entramos entonces a nuestra ventana de atención al público. Vamos a trabajar en este caso con servicio a mesas. También se puede trabajar con delivery, con la modalidad para llevar, la modalidad llamada tienda. Y, bueno, en este caso vamos a concentrarnos en el tema de las mesas. Tomemos una mesa. Mesa 1. Y vamos a agregar algunos productos. En este caso se trata de productos de comida oriental o chifa. Vamos a agregarlos entonces. Entonces, ya está. Hagamos entonces una factura. Primero vamos a enviar esto a la zona de preparación, ¿no? A la cocina. Luego, hacemos de cuenta de que los señores clientes consumieron sus productos, ya van a retirarse. Se les da su pre-cuenta. Bien, la pre-cuenta obviamente sale en la etiquetera, no en pantalla como ahorita. Bien, esto es un documento previo a la factura, ¿verdad? Listo. Pasamos, pasamos entonces a cobrar. Aquí está nuestro formulario, nuestra ventana de cobranza. Bueno, aquí se manejan muchas cosas. En principio, tenemos acá la parte de arriba que nos permite identificar al cliente. Sobre todo cuando se trata de una factura, hay que identificarlo por obligación de su NAT. Bien, acá tenemos el mecanismo para calcular el vuelto. Más abajo tenemos el mecanismo para controlar el pago por tarjetas. Y a la derecha tenemos información del proceso de pago. Bien, vamos a identificar primero al cliente. Listo. Vamos a presionar este botón. Y escribimos aquí el RUC de la empresa cliente. Listo. El sistema de manera automática ha identificado quién es el cliente, ¿no es cierto? Su razón social y su dirección. Ahora, de manera opcional, podemos colocar aquí el correo electrónico para que le llegue al cliente su factura de inmediato. Bien. En este caso, vamos a dejarlo ahí. Solo le damos guardar. Vamos avanzando con el pago. Digamos que el cliente va a pagar, digamos teóricamente, 10 soles en efectivo. Y con su tarjeta Visa va a pagar el resto. Ya está. Muy bien. Vamos a hacerle su factura. Hacemos la factura. Y el sistema nos va a lanzar el mensaje que vemos a continuación. Que viene a ser un ticket. Este ticket, normalmente, como les decía, se imprime directamente en la máquina, ¿no es cierto? En la tiquetera. Listo. Aquí tenemos toda la información que pide la ley. Bien. Y esto es lo que vamos a revisar en un momento en otro ambiente, que es el ambiente web. ¿Por qué vamos a revisarlo ahí? Porque toda esta información pasa a nuestro sistema de facturación, que a su vez se encarga de enviarlo a su NAT. Bien. Y en ese sistema de facturación web es donde vamos a encontrar toda la lista de boletas y facturas que nuestro contador va a requerir. También lo puede sacar del mismo sistema. Pero en este caso, en este video en especial, vamos a hacer énfasis en el otro método. En que el contador o el administrador puede ingresar a la página y descargar de ahí la lista de los comprobantes. Bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Listo. Aquí ya estamos en la ventana de nuestro sistema de facturación en formato web. Y vamos a recurrir a los reportes. En este caso, lo que concierne a los documentos de ventas. Bien. Acá vemos todas las facturas y boletas que se han generado con el sistema. Esta, por ejemplo, es la que hicimos hace un momento. Bien. Y lo que nos interesa en este momento es conocer dos puntos. En principio, lo de Sunat. En segundo lugar, lo del contador. Todos son importantes, por supuesto. El tema de Sunat, como les dije, se soluciona porque nuestro software de facturación envía toda la información de boletas y facturas a Sunat a una hora determinada. Lo hace así para evitar atascos en el servidor de Sunat. Bien. Todo, por supuesto, dentro del plazo que la ley establece. Ahora, vamos a ver el tema del contador. El contador, ¿qué necesita? Básicamente requiere la lista de las boletas y facturas en formato Excel. Y para eso tenemos este botón. Bien. En el caso de que se requiera tan solamente imprimir, se exportaría a PDF usando este botón. Bien. Vamos con este primero. Este es el más sencillo. Aquí ya está. Nos indica el sistema de que el reporte está listo. Y aquí tenemos el reporte. Bien. En este caso es un reporte pequeñito, porque lo que yo hago aquí básicamente es un asunto didáctico. Bien. Aquí ya está en formato PDF y se puede imprimir directamente. Ok. Por aquí no hay más que hacer. Lo que nos interesa es el formato de Excel, porque eso es lo que se le va a entregar al contador. Bien. Entonces, para eso, hacemos clic en este botón y el sistema generará la hoja de Excel. Y aquí la tenemos. Bien. Este Excel, como ustedes bien saben, es manejable. Es un formato amigable para el contador. Y con él, el señor contador podrá incorporar esta información a su sistema de contabilidad. Bien. Aquí tenemos el informe en Excel. Con toda la información que se pide. Bien. Número de orden, el usuario, el tipo de documento, en este caso facturas y boletas. El número. Bien. Aquí está la serie y el número correlativo, todo junto. La fecha de emisión. El cliente. El número de RUC del cliente. El estado en el que se encuentra la factura en este momento. La moneda. ¿Qué es esto? Es Peruvian Nuevo Sol. Y bueno, y toda la información numérica. Bien. Con eso tenemos cerrado el tema. Es un NAT. Y cerrado el tema del contador. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier consulta, ya saben, la pueden hacer en los comentarios. Estamos para servirles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.